Música Sus hombres son apachios y no se nos quita Las hembras recholas con todo un primón Nosotros sabemos que genera la buena Cuando un hembras vamos curados Hay leyes de creda y empieza su condena Por fin que se mueva, por fin que se mueva Por fin que se mueva, por fin que se mueva Y el bien de cuna de valientes Música 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 Ay, entonces activo hasta si es de a mí Y nadie va a ver a mí Cuando yo me encuentro con mi cajas de ganas Hasta estoy quedando, prefiero morir Esa canción de la ultima ciudad de la ciudad Nos vamos a velar Viene el material más de 100 de su amigo Servidor Juan José Renó Montado en el coronel de Arrancha de los Pauseles ¡Y el mismo día!